¡Hey! ¿Qué pasa? Vamos a entrar en la calle Gideon ¿O como se llame? Gideon Tenemos que encontrar El Crisol de Almas en la calle Gideon Tras años de súplicas el consejo de Angiris por fin ha accedido a enviarme en busca de Maltael No fracasé pues la ausencia de mi maestro ha sido un duro golpe para los altos cielos Debido al creciente interés de Maltael por los humanos Tirael ha sugerido que comience mi búsqueda en San Antonio La gente pierde mucho los diarios ¿Estos son todo cadáveres? ¿Estos son todo cadáveres? Vaya montón de muerte Pues vamos a partirle la cara Vale, aquí Ok Voy a metarlo esto Vale, genial Oye, no vamos a vamos a metar todos los palitroques estos y lo metamos este también y listo Venga Joder, que guantazo No sé ni dónde estoy dando ya Venga Venga Todavía no Uff Ah vale, tenemos que ir Jue La que salía Gracias Sabía que llegarías a tiempo para salvarme ¿Y esta quién es? Miriam ¿Cómo lo sabes? Soy Miriam Yasia Una vidente de los Bech Predije nuestro encuentro pero no vi este horror He venido a ayudarte Entonces eres una vidente de mierda Destruyelo Y las doncellas no podrán crear ninguno más No hay tiempo que perder Tenemos que irnos ahora mismo Pues vale Hay que ir a por otro crisol Dime que está cerquita Jue Jue Pues vale Encontré a Maltael en santuario Pero si encontré humanos Demasiados Asesinan y se engañan unos a otros Mientras dejan morir de hambre a sus hermanos Si su verdadero poder llega a liberarse Estaremos todos condenados Pueden elegir entre el bien y el mal Y se decantan indudablemente por el mal Pues nada Vamos al cemeterio de la tarde Mira Deberías ir al enclave de los supervivientes Aquí no estás a salvo No seas tonto Ya me protegerás tú Y después de ver lo que esas cosas le hacen al frente Digamos que necesito dar que destruir el último prisión con mis propios ojos Si es que quiero Vale, no está mal Que guay Esqueletos En el cementerio No 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 Ay, que pesadilla. Que guay el cementerio. Uy. No te dejes que te consuma. Un héroe errante. Justo a tiempo para protegerme mientras recojo estas últimas maradijas. Nos lo repartiremos, ¿vale? Esto promete. Monta guardia. Si me comen, será culpa tuya. Ah, nada. Pero... Madre mía. Pero... Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No creo que me está liando el tío este. No sé si. No sé si por qué. No sé si por qué me ha ido. No sé si por qué me lo hagan. Dime. ¿Qué es esto? Creo que he perdido al tontito ese, ¿no? Y más murciélagos, ¿no? Puede que no sea del todo, pero eso necesita que seas un solcharis que no cree poder alcanzar la felicidad. Para variar, estoy dando vueltas. No hay murciélagos, ¿no? Otra vez, nada, pasaba. Anda, mira. Tengo que matar a este. Vale, he matado. Mira, va a salir otra vez. Uy, va. Mira, pues sí. Pues me he encontrado un tesoro este. Gracias por mantenerme con vida. Aquí está tu parte. Me voy a buscar la taberna abandonada más cercana. Pues vale. Pues mira, he completado una misión. No es la que tenía que completar, pero no está mal. Y vamos a dejar de momento el vídeo aquí. Porque se nos va a alargar, será un poquito. Un besazo. Sed felices. Y hasta el próximo vídeo. Adiós, 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 adiós.